Una exposición bellísima y tuvo la suerte, Salador y Triago, de poder, que fue el que fundó esa sala, poder estar en su primera exposición. De ahí para adelante, la sala William Werner tiene alrededor de cinco exposiciones anuales. La sala William Werner es una sala que, aunque uno vende lo que hay ahí, es decir, las obras están a la venta, cumple una función educativa. Aquí, al principio, cuando la sala abrió, los profesores del colegio podían comprar las obras a plazos. Entonces, la Asociación Venezolana de Conciertos se quedaba con la deuda y ellos iban pagando a plazo las obras que compraban. Claro. Tiene una función educativa, además, es decir, es traer más gente que sea coleccionista de arte, pero, a la vez, darle a los estudiantes del colegio la oportunidad de tener una sala profesional donde vienen artistas de todo tipo, emergentes, es decir, que están saliendo al mercado, son jóvenes, y maestros consagrados que son artistas que ya han alcanzado un nivel, ¿no? Claro. Aquí, los niños del Laboratorio de Artes Integradas, que son los niños que vienen de Petare, Parque Caixa y Caucahuita a recibir todas las disciplinas artísticas, también tienen la oportunidad de ir a las exposiciones que han tenido. Fíjense una cosa, lo interesante de esta sala es que cumple muchas funciones, pero, además de todo, lo que percibe por la compra de las obras que vende es lo que se invierte en las próximas exposiciones. En las exposiciones se hace catálogo, esta vez los costos han subido muchísimo y se hizo un catálogo digital, es el primero. Pero la sala William Werner, además de todo, se ha vuelto referencia en cuestión de arte, de los últimos veintipico de años, porque los museos no han renovado, ni han, al no renovar los museos con obras, ¿qué pasa? El arte se detiene y no enseñan la historia del arte desde el 2000 hasta el 2023. Y nosotros tenemos documentado todo ese tránsito por el arte en esos veintipico de años. Claro, y algo que a mí me parece increíble de la William Werner es que, aparte de las exposiciones de arte de personas ya expertas, también hemos tenido las exposiciones de estudiantes del colegio, de los de quinto año, cuarto, y es muy interesante porque, además, es como la interacción que tiene el colegio con la sala. Y de verdad que es muy bonito todo lo que se muestra en el año en esta sala. Sí, y además, no solamente yo he visto a través de los años que he estado en el colegio, no solamente se han mostrado obras de arte, sino que también es como un espacio integral que se puede hacer varias cosas allí, por ejemplo, se han hecho presentaciones de música allí, varios, sobre todo los niños de primaria, se han presentado en la salida en William Werner. Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista, vamos a pasar a otra pregunta. No, te la puedo responder por qué es sala múltiple, porque la sala William Werner, si ustedes claro que la conocen, ven que son paneles que pueden rodar. Entonces, es una sala súper versátil, es una sala de usos múltiples cuando no está como galería. Entonces, ahí se han presentado zarzuelas, recitales, conciertos, sirve para el colegio de repente para darle la bienvenida a los niños de maternal. O sea, se ha vivido mucho en esa sala, en eso tienen razón. Por ejemplo, el IV, que necesita exponer en una galería, es perfecto, porque además tiene que cumplir los requisitos de una galería. O sea, los niños que se van a dedicar o no al arte, saben cuáles son los requisitos que se le pide a un artista. Claro. Sí. Claro. Y bueno, algo que también te queríamos preguntar es, como ya sabemos que te acuerdas de la primera exposición que hicieron en la sala de Will & Werner, que de verdad, wow, esa memoria, de las obras que han hecho en la Will & Werner, de las exposiciones que han hecho, ¿cuáles han sido tus favoritas? Mira, yo no te puedo decir favoritas porque todos los artistas me gustan. Claro. Lo que sí te puedo decir es que por ahí han desfilado una cantidad de artistas que al principio, como les dije, no eran nadie, estaban experimentando. Y hoy en día son artistas que se han ganado el premio Arturo Michelena y son reconocidos. Y sus obras se venden caras. Por ejemplo, a mí un artista que me encantó ver pasar por aquí, ella se llama Carolina Brewer. Carolina era figurativa. Arte figurativo es donde tú sabes perfectamente de lo que te hablan. Son figuras, tú entiendes perfecto. Yo la vi pasar a ella en una pieza que puso de lo figurativo a lo abstracto. Entonces son cosas que tú ves el crecimiento del artista. Otro artista que hoy en día está en Miami es Paula Mundaraín, que igualito empezó como un artista emergente y hoy tiene una trayectoria que, olvídate, ahora pinta paredes en hoteles súper importantes en Miami, tiene un espacio expositivo, etcétera, etcétera. Pero a la vez también tenemos artistas consagrados de la talla de... Bueno, esta artista que tenemos ahorita en la exposición... Corina Briseño. Corina Briseño, por ejemplo. Maruja Herrera. Entonces hay un... Y en la misma exposición están los emergentes con los maestros. Y entonces hay una línea que los comunica. Bueno, y aprovechando justamente que estamos hablando de artistas, también me gustaría preguntar que, bueno, como sabemos cada exposición tiene o un tema o un contexto y quería saber cómo lo elegían, cómo elegían qué artistas iban a participar, la gente se proponía o cómo era. Mira, como estamos hablando de historia, ese papel lo hacía yo cuando mi papá muere en el 2004. En el 2005 me tocó a mí y yo curaba la exposición. Tú curas una exposición, tú buscas los artistas. Eso lo hacía yo porque yo dije, bueno, yo me voy a ahorrar todo esto para que la fundación te haga más plata. Y lo hacía yo. Pero hoy en día lo hace una profesional que se llama Susana Benco. Yo le digo a Susana, vamos a tener una exposición, ella ya sabe las fechas. Bueno, para esta vamos a tener tales artistas que gustan. Me pone tres opciones. Y entre ella y yo escogemos cuál es la opción que nos cuadra mejor para el momento. Y ella busca a los artistas, entabla las conversaciones, hace la curaduría, el texto de la exposición y todas esas cosas. Y bueno, cambiando ya de tema, ¿cómo se les ocurrió la idea o cómo se le ocurrió a Susana la idea de papeles de creación de la exposición que está actualmente expuesta en la sala Willem Werner? Fíjate, yo creo que lo que motivó a Susana a buscar esta exposición es porque hoy en día el collage se ha vuelto muy importante como medio de expresión artístico, ¿ok? No solo aquí en Venezuela, sino también en el exterior. Los artistas tienden, están tendiendo a hacer collage. No importa que tú seas un artista que haces obras abstractas o figurativas, pero te vas hacia el collage porque con el collage tú, a ver, agarras imágenes no completas y las cambias de contexto. Y esas imágenes las unes con otras y tú vas creando una realidad distinta a lo que puede ser tu obra, ¿ok? Pero vas entendiendo cómo amalgamar y te puede dar una idea para una obra futura que tú quieras hacer. Entonces, yo creo que eso fue lo que motivó a Susana el momento de las tendencias hoy en día a nivel global. Sí, sí, yo ya pasé por la exposición, me encantaron todas las obras. Hubo un específico que me gustó, te juro que ahorita no recuerdo el artista ni el nombre de la obra, pero era como, era una obra que como que caía como lluvia y eran un montón de recortes y todos caían y era como una avalancha, yo decía. Pero de verdad que de todas fue mi favorita porque, como tú dijiste, está como al revés, sí. Esa es una maravilla de obra. Es una maravilla y de verdad que, como tú dijiste, crea una realidad alterna porque tú te pones a ver los recortes y son recortes de revistas. Correcto, porque el collage es así, tú vas recortando y tú vas haciendo. De otra composición la traes a la tuya. Y entonces, esa la hizo Manuel Eduardo González. Ya, ya, ya tenemos esa, exactamente. Sí, señor. Es una maravilla. Claro. También, aprovechando justamente que tocamos el tema de la exposición que está actualmente, ¿qué podrían decirnos de los artistas que están, que son los que hicieron todos cada collage que se está viendo en esta exposición? Fíjate, son 14 artistas. A mí no me gusta hablar de uno en particular. Hablé de Manuel porque te gustó la obra y la hablamos, pero si se me queda una por fuera y nombrar a los 14 hace que perdamos mucho tiempo. Claro. Pero son artistas comprometidos con su arte, son artistas, muchos que ya han expuesto aquí y otros que están haciendo su debut. Pero son artistas profesionales, pues. Claro. Y de verdad que a mí me parece súper interesante todo lo que hemos visto. Yo también pasé por la exposición. No tengo una favorita en particular porque todas están muy bien hechas y son súper interesantes. Sí, sí, sí. O sea, me encanta como un artista puede agarrar un simple recorte de alguna revista o alguna fotografía vieja y volverlo una obra completamente nueva y que tenga otro contexto totalmente diferente. Y bueno, para cerrar ya que, bueno, ya sabemos que Susana es la que elige como el tema para la exposición y eso, pero a ti como Triana y Triago, ¿qué te gustaría ver en la siguiente exposición en la sala William Werner? Fíjate que me encanta tu pregunta porque la siguiente exposición va a ser los papás que son artistas del colegio con alumnos destacados que pueden llegar a ser artistas. Eso va a ser bellísimo, eso creo que va a estar para abril-mayo. Viene la de Ivy y vienen a los papás artistas del colegio con alumnos también del colegio. O sea, creo que es una exposición que yo pedí que se realizara porque creo que nosotros como centro de artes tenemos que apoyar a los papás que aquí son artistas y a los niños que van incursionando hacia allá. Wow, de verdad que me encanta esa idea porque siendo que es una manera, bueno, ya varias veces al año se muestran en la sala William Werner y no solamente en esa sala sino en todo el colegio obras de primaria, no tanto en bachillerato, más que todos los de primaria. Pero me parece una idea increíble poder mostrar el talento que algunas personas tienen y que tengan la oportunidad de que gente pueda ver su trabajo por el que se esforzaron muchísimo y que de verdad los puede impulsar a un futuro en el que sean un artista reconocido a nivel mundial por su arte, por su obra, por su estilo. Y lo mencionaste y me dio piel de gallina porque son esos proyectos que tienen no una historia detrás pero algo muy importante y siento que puede ser una de estas exposiciones que mueva a mucha, mucha gente incluyendo a cada estudiante del colegio, a que se acerque y pase mínimo 10 minutos viendo cada obra y todo lo que hay en esa exposición. Así es. Y yo quiero cerrar invitándolos también. La clausura de esta exposición es el sábado 28 de 11 a 1 y media de la tarde. Ahí van a tener la oportunidad que vienen artistas, van a poder conversar con ellos de cerca de preguntarles sobre su obra, sobre su motivo por haberla realizado y es la clausura de la exposición. Los invito cordialmente para ello, pero también las quiero invitar el lunes 30 de enero vamos a tener una exposición con la Embajada de Japón de los calendarios japoneses. A las 2 de la tarde se va a hacer la inauguración con el agregado cultural de la Embajada de Japón. Makoto Kobayashi. Kobayashi. Entonces están súper invitados. Hay un concurso y todo de calendarios que van después a rifar. Eso es, no es aquí en la sala William Werner, sino es en el espacio expositivo que tenemos arriba que se llama El Pasillo, que queda justo, ¿sabes la sala de conferencia? Sí, sí, sí. ¿Se han ido? Es el pasillo que está ahí, donde estaba la exposición de Salvador y Triago. Sí, 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 ya sé dónde es. Que está justo al lado de donde están los materiales de la Escuela Nacional de Cine. Exacto. Ahí, ya sé dónde es. Ya están súper invitados. Sí, bueno, lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver si logramos ir. Y bueno, son las 1 con 56 minutos de la tarde y ya hemos culminado esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, qué interesante conversación. Y bueno, Natalia, ¿quieres decir algo? Sí o no. Igual que como dijo Mari, muchísimas gracias. Yo soy Natalia Rivas. Y yo soy Marieta Izeira. Y esto fue Entrevistas Avileñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!